Me iba a poner la gorrita, es más, la tengo acá Pero... Yo les he contado que esta gorrita Esta gorrita Me la regaló mi primera pareja Hace no sé cuántos años Pero cuántos años Y ya se ha ido desgastando Normalmente esta parte de acá, esto negro Era así, o sea Tenía pequeños para hacerla más urbana Pero ya con el tiempo Si se ha ido desgastando Algunas partes ya Está como... No sé, yo siempre suelo guardar esas cosas en general Porque pues fueron regalos Entonces como que no sé, no me gustan botar regalos Pero sí, entonces yo como que Pobre gorra ya está más toda vieja En fin Algo así como... Ah bueno, gente Hola, una nueva parte más de Aprest to Call Home El salto Recuerden que cuando iniciamos esto Yo me equivoqué, inicié en la última actualización Que es esta Pero luego alguien me dijo Oye, es que hubo una actualización antes Entonces empecé a hacer esta antes Y ya que llegué al punto Onde iniciaba la nueva actualización Pues la tenemos Que es la parte 21, creo Entonces Si no saben cómo conecta esto ahorita Pues vayan y miren la parte 21 Así que Como que mirando en el bolsillo de alguien Algo así Sus ojos miran fríamente a los míos Yo también mantengo Mi mirada firme Nunca... Ah, recuerden lo que les conté Siempre que tomo este vive cien feo Me da muchos gases Nunca he conocido un hombre con un aire de... Sting Lines Es como refinado, quieto, calmado, creo Sting Ness... Quietud Quietud, tranquilo, inmovil Exacto, exacto, sí No estaba mal Entonces Nunca he conocido un hombre con un aire de... Tranquilidad Hasta ahora Algo así Ah... Duro como una roca Pero con la claridad de una gema pulida Sé que está ocultando algo El palacio real ya está en ruinas No dejaré que pase lo mismo aquí La rabia hierve en mí Cerramos sangre Eso es correcto Pero si crees por un segundo que has atrapado al que sostenía la espada Estás gravemente equivocado Yo sonrío Esta cola maldita parece que no puede ocultarse También podría cortarla por la mitad Marrón rojizo con dos anillos blancos Genética real Una de las dos O cómo está su alteza O Qué hace por... O qué ha ido de la vida de... Uh... Espérame Esta si no supe O sea, me confunde por... Estás yendo por este camino Tu alteza también podría ser Por cierto, ¿cómo estás? Dice el traductor Ok Entonces ¿Cómo estás? Por cierto ¿Cómo estás? Su alteza Estoy muy vivo Y bien, Hauser Contemplando si debería tomar medidas de precaución Levanto mi mano sobre el arma de mi bolsillo En mi actual predicamento Ojo, no querrás eso aquí Créeme Querrás que tu nombre se mantenga limpio A menos que quieras probar que eres culpable Estoy en lo correcto, señor Vinsor Me tranquilicé y respiré Y... fuera Este hombre sí que sabe cómo fastidiarme Las piezas del juego se han comenzado a mover, Hauser Es llegar a la totalidad Y no hay nada que puedas hacer para detenerlo ¿Me estás dando acertijos ahora? Camino hacia la salida Es solo un acertijo si no sabes la respuesta Mira, ahí hay un humano En la fotícola izquierda Del fondo, del fondo Punto, punto, punto Punto, punto, punto Ah, mierda Él tiene el medallón con él Estoy seguro de eso Maldición Él estaba en lo cierto No es que no pueda disparar allí mismo Y tomar el medallón, pero... Decisión difícil Gracias, traductor Eh, teléfono sonando Jack Sí Necesito que sigas este número de placa Va hacia el centro Ah, seguro ¿Algo sobre ese auto en particular? ¿Recuerdas el panda rojo del que te abré? Oh, ¿es él? Ah, estoy en ella Arrastrealo Ver lo que está haciendo Pero mantente fuera de su visto Entendido Eh... ¿Qué... ¿Qué puedes hacer mis... Anteojos... En el mediodía? Abro mi aplicación de mapa y fijo Hacia el castillo negro Siete millas No está lejos Aparcado Suave y preciso Perfecto Aparco cerca de la puerta Del conductor de un carro random El castillo negro Tiene las papas fritas Más crujientes Y... Más picantes A que haya existido Muy delicioso Absolutamente perfecto Para calmar mi alma Después de esa confrontación Tan desagradable Fue desagradable Jack Oh Ese hijo de puta Me hizo conducir Todo el camino hasta aquí Mal momento Eh... Él va a entrar Yo también Mantente fuera de su visto Evita seguirlo demasiado Podría darse cuenta Sé cómo funciona esto Bebé Eh... Solo relájate Soy el mejor en esto Bueno, en la industria Pero... Fin ¿Qué hora es? Miro mi celular Son las 10 ¿Qué hora es? Hey, Phil ¿Qué? Supongo que regresaré a dormir Un combo de aros de pollo Podría estar bien Pero no se puede contar Como un desayuno apropiado ¿Qué piensas? El cajero mira ociosamente Ah, estás en lo cierto Nada de eso es suficiente Tomaré los anillos de pollo Y unos wafres belgas ¿Y sabes qué? Duplica ese pedido Y haz que... Y... Y otro para llevar Eso serían 30 dólares Aquí Ah... Elijo un asiento cercano a la ventana Ah... Eso es... Eh... El dulce aroma de un lugar Siempre trae alegría Me quito mis... Me imagino que se refiere a gafas Solo han pasado 10 minutos ¿Qué está haciendo? Él le está ordenando comida En el castillo negro Ah... Simplemente se quito las gafas Y parece un tipo normal Es... Los de aspecto normal Son los más locos Da miedo pensar Que ese tipo de personas Caminan entre nosotros Mmm... Te... Mantendré al tanto Con cualquier cosa que pase De acuerdo Por cierto ¿Puedes traerme un sándwich De tu camino de regreso? Lip Punto Punto ¿Qué haces al ruido? ¿Qué haces al ruido? Ok, ok ¿Ah? Hola ¿Está Filo por ahí? ¿El? ¿Quién? Eh... Soy el equipo de baloncesto Ah... Vamos a hacer algunos entrenamientos hoy Me estaba preguntando Si él podría unirse a nosotros Deben un segundo Es que yo lo escucho muy fuerte Pero no sé si usted Luego lo escucha fuerte o no Ya Oh Iré a preguntarle Hey, Fil Mmm... Un amigo tuyo está aquí ¿Quién? No lo sé Tiene el cabello rojo Él dijo que era el equipo de baloncesto Oh Él se para Siento la garganta como el desierto del Sahara Se levanta y se estira Olvide beber agua antes de irme a dormir Yo también hago eso Tomo agua antes de dormir Aunque esa fue la mejor noche de cine Sí, nunca pensé Que las películas de Sherlock Serían geniales Nunca... ¿Nunca fueron geniales? Dile que espere Iré a buscar un poco de agua Y me arreglaré So, entonces Él viene Él me dijo que te dijera que esperaras Él se está arreglando un poco Oh, ya veo So, entonces Ustedes son hermanos Pues mira Que se parecen No ¿En serio? Los dos se ven casi que iguales Sí Mucho Tienen el mismo diseño Solo que cambiaron cositas No del todo Entonces ¿Primos? Quizás No Tampoco Él es mi ¿Qué pasa? Yo Solo estaba hablando con Luz 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 bebé Anyway De cualquier modo ¿Vienes? Vamos a hacer algunos ejercicios Es bueno mantenerse en forma Especialmente ahora que estás con nosotros Seguro Sin embargo Es casi la hora del almuerzo Comeremos con todo el grupo Bueno Luz Supongo que estarás Comerás Tú solo Por tu cuenta Quiero decir Por ti mismo Él puede venir si quiere ¿Quieres ir? ¿Seguro? Solo deme en un momento Iré a Informarle a Leo Que Nos vamos Está bien Dijo que cerraramos la puerta Antes de irnos Bueno No Eso de Él dijo Me lo inventé Cerremos la casa Antes de irnos Entonces ¿A dónde vamos? A la Universidad de Nueva York Todo el grupo Está haciendo ejercicio En el gimnasio Vamos a hacer algunos ejercicios Y también Tenemos algo para ti Genial So Entonces ¿Tomaremos el bus? No Iremos trotando ¿Qué? Pobre Luz O sea Bueno Jadeando No sé exactamente Qué es Wisi Pero creo que también Es Jadear Pero déjenme Confirmar Wii ¿Cómo se pronuncia Wisi? Jadear Silvido Jadear Me imagino ¿Y cómo se dice? Wis 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 Apenas hemos salido de la ciudad, si pudiéramos correr podríamos llegar allí en poco tiempo, pero apenas puedes rotar, créeme puedo, de acuerdo, el lobo recupera el aliento, esto respira profundamente. Corre y desaparece en la distancia en unos pocos segundos. ¿Él siempre es así? ¿Tonto? Tonto, es tonto, ¿no? Tonto, no. Según el traductor, ¿mudo? El traductor dice que es mudo, pero yo creo que a sus poderes me refiero. Ah, nunca pensé que conocí a una persona con superpoderes reales. Lo acaba de recibir esta semana. ¿En serio? ¡Qué locura! Ah, ¿conoces su secreto? Pues te acaba de decir que lo recibí hace unas semanas porque sí lo sabe, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Ah, estaba esta droga y ya sabes, ya ves. Creo que Plaka era el nombre, sí. ¿Plaka le dio eso? Extraño. Todo lo que escuché que tomaron Plaka fueron enviados al centro de rehabilitación. Eh, pobres tipos. De cualquier manera, vamos a alcanzarlo. Celular sonando. Ay, Leo, no sea tan intenso. Has estado allí durante una hora. ¿Cuál es la actualización? Él está comiendo. Él está comiendo mucho. ¿Por qué quieres que espía a este hombro de todos modos? Él es el que está detrás de nosotros. Ah, no. Él es uno de los que está detrás de nosotros, pero porque sin interrogación. Oh, cierto. Quizá porque lo dijo con sarcasmo. Ah, ¿por qué no hacer que vengan algunos diputados y lo interroguen? Ah, de hecho, podría detenerlo yo mismo en este momento. No, no, no lo hagas. Es demasiado inteligente para eso. ¿Qué? Créeme. Eh, he visto lo que puedes hacer. Podría lanzarte una bomba de humo o algo así. Mi parrón me está llamando. Un segundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Él no tiene nada que perder, Jack. Él puede hacer lo que quisiera cuando quiera. Hmm... Todavía es mejor que esperar otra hora. ¿Qué fue eso? Ah... ¿Lo golpearé después de una hora? Te lo advierto, Jack. Tendré que salir con otro hombre atractivo si mueres. De acuerdo, de acuerdo. Entendido. Adiós. Es el jefe. Tal vez me vaya a hacer buena suerte. ¿Cómo me veo? ¡Que cuida! ¡Que cuida! ¡Que cuida! ¡Que cuida! ¡Que cuida! Ah... sí. ¡Fantástico, jefe! ¿Dónde está él? Por ahí. Señalo al lobo que está en el puente. ¿Llegó tan lejos? ¿Llegó tan lejos? ¿Quieres...? ¿Que nos lleven? Wanna... ¿Quieres dar un paseo? 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 No se lo diremos, por supuesto. ¿Qué hay sobre este trabajo? O sea, de lo que iban a trabajar, de hacer ejercicio. Ah... Al final de este... De todo esta... De este trote. Ambos estaremos agotados. Pero él no. Ah... bueno. Yo... Yo me iré a si no... Si tú no quieres. O si no... Aun si dices que no. Uno de estas dos. Se detienes y levanta el pulgar. Ah... Eh... Yo haré lo mismo. Pasa un par de autos... ¡Ah! Que van a hacer autostop. Creo. Pasan un par de autos ignorando nuestras pobres caras. Se paciente. Un coche se detiene frente a nosotros y abrirá ventanillas. Ah... El caballo nos mira a los dos de pies a cabezas. ¿Ustedes dos van a alguna parte? Universidad de Nueva York. ¿Crees que nos puedas dejar en algún lugar cerca ahí? Seguro. Entran. Ah... Mitsuru rápidamente me... Detiene. Y se sienta primero en el asiento delantero. Así que yo quedo atrás. Ah... Mi nombre es Hos. Mitsuru. Que hay el de atrás. Ah... Mi nombre es Luz. Ese es un nombre extraño. Sí. So... Entonces... Ustedes dos... Enganch... ¿Enganchar? ¿Ustedes dos enganchar? ¿Van a clases? Ah... Negocios y economía. Yo... Él va a clases de baile. ¿Baile? No eres solo un bailarín de hip hop o tiktok, ¿verdad? Eh... Dios, no. Eh... Él es... Julijar. Julijar. Muy interesante en idea. Yo mismo trabajo en Wall Street. Eh... Mitsuru gira la cabeza. ¿En serio? Sí. Ah... Ah... ¿Qué pasó? ¿Nos van a secuestrar? ¿Qué pasó? ¿Nos van a secuestrar? Y como buen... Como buen ambiente latinoamericano en general, no es buena idea subirse a carros raros. Es más, una empresa privada. Sobre todo manejamos clientes pequeños... O... Negocios. Todo... Es jazz. Pero no le digas eso a nadie, ¿de acuerdo? Ria. Este hombre. Necesito salir de aquí. Mitsuru. Muy linda tarjeta de presentación, señor Jackson. Gracias. Quédatelo. Llámame cuando necesites otro aventón. Ah, pues no, no, no secuestraron. Yo sé que están en Nueva York. Solo que, pues, el chiste de... Gracias por el aventón, señor Foss. No hay problema. Ah, saltamos o nos bajamos y nos despedimos. Él es un buen chico. Eh... Mitsuru comienza a caminar por... Eh... Bueno, comienza a caminar. Ah, no, perdón. Está... Mira el suelo mientras que caminamos. Mientras que él camina, Wii. No, Wii, ambos. Mientras que caminamos. ¿Mitsuru? Sí. Quizás él está ocupado con sus pensamientos. Oh. Ups. Eh... Creo que... Creo que acaba de atraparnos. Podríamos haber corrido todo el camino hasta aquí, pero... Habrías tenido que esperar más. Además, él es también rápido. Eh... Para... Eh... Sí, sería para ti. No sería un gran esfuerzo. Eh... Apuesto que eso no te costó ningún esfuerzo. O sea... Lo que sea. Eh... Fue mi sugerencia de correr de cualquier manera. Vamos a encontrarnos con ellos adentro. El... El... Toca el pecho de... Filo. ¿La qué? Ah, la cancha. La cancha está por este camino. ¿Este lugar se ve genial? ¿Nunca has estado en una antes? No. No. Incluso... Creo que se refiere a... Disculpa. A ver, espérame. Que no conozco esa palabra. Hoy sí... Hoy sí no... Escuela primaria. Eh... ¿Continúas en la primaria? Eso está bien. Eh... No. No he ido a la escuela. En absoluto. Vaya... Realmente no lo parece. Mi padre me enseñó... Las cosas por él mismo. O él fue el que me enseñó. Mi madre también lo hizo en algún momento. Ya veo. Ah... Bueno... Hoy en día puede ser millonario sin ningún tipo de educación. Eso es lo que he visto hasta ahora. Eso es cierto. ¿Y qué hay de ti, Fil? Llegué a... Terminé la escuela primaria, pero me detuve ahí. Vaya, ustedes dos son un grupo muy inusual. Eje. Eh... De cualquier manera. Ya estamos aquí. Ah... Adelántate. Saluda a los demás. Tengo que ir al baño. Filo. Filo. El... El tigre agarra... De la mano a Filo para darle un apretón. ¿Qué pasa? ¿O qué tal? Eh... Vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Ah... Ya, perdón. Ah... Estábamos haciendo algunos ejercicios de práctica. Vamos a hacer algunos ejercicios de práctica. Al... Eh... Además, también... Vamos a ir a comer en una hora. Me alegro que hayas venido. Sonaba divertido. Realmente no teníamos nada que hacer en casa, de cualquier manera. Bueno, estoy seguro que te divertirás aquí. Ah... Deseo que sea así. O... Ojalá que sí sea. Una de las dos. Ambos se miran a los ojos. Ah... Sion sonríe brillantemente mientras que mueve su cola detrás de él. Ah... Ah... Bien. Estamos en medio... Estamos en medio de... Los ejercicios. De conconos. Vamos, Filio. Ah... Es un buen ejercicio. Ah... Me gusta hacer ejercicio. Así que... Está en mi... En mi onda. En lo que me gusta. ¿Van al centro donde se colocan... En unos conos en una línea? Oh... No me has presentado a tu amigo. Ludus. Ah... Conoce a Sion. Gusto de conocerte. Ah... ¿Tu hermano también juega baloncesto? No... No somos hermanos. Oh, mi culpa. Yo... Creo que solo me sentaré y miraré. De acuerdo. Vamos. Vamos. Ok. Solo... Sigue lo que están haciendo los demás y... Estará bien. Pues no será solo. Estarás bien. Eh... Ray... Eh... Da la primera vuelta. Lo observo correr entre los conos naranjas en un... En un... Bucre. Juega como... Algo de lado. Al observar al tigre que los está entrenando... Oh... Él se parece a Farn. Tal vez solo soy yo y estoy haciendo estereotipos sobre tigres blancos. Ah... De esta manera o por acá o no sé. ¿Dónde está Mitsuru? Él dijo que iría a los baños. Oh... Telefono sonando. Eh... Tengo una pista. Oh... Ah... Me cayó algo en el ojo. O sea que cuando él dijo que... Que iría a entrenar es porque lo estaba llevando a entrenar... A ver... Así que sea. Me cayó algo en el ojo... Derecho. Buen trabajo Mitsuru. Ah... No puedo ver. Mándame los detalles después. Bip. A este día logro... Redimirse. Muy interesante. Murmullos distantes. Hola. Ah... Despierta, despierta. Ah... ¿Qué te dejo tan... Inconsciente? Corrimos nuestro camino hasta aquí. También pasamos toda la noche viendo películas. Ah... Noche de hermanos, eh. Bueno. Sería bro de ya amigos. Eh... Bueno. Me voy a lavar el sudor. ¿Quieres unirte? Ah... Me siento un poco pegajoso. Las duchas están por aquí. No, 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 no. Espera, 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 espera. No salga nada. Espera. Déjame poner... ¡No! Uff... De todas maneras... No quiero ponerme a editar, por favor. Solo mientras que las duchas. Ay, sé que la parte pasada se molpeó, quítalo, pero... Oh, genial. Es como las duchas del gimnasio. Sí, un poco más elegante de lo que normalmente verías en un gimnasio. Eh... Sion y yo conversamos mientras nos quitamos la ropa. Eh... Otros... Mantuvieron su... Estaban en su propia conversación. Mientras que Rai enjabona su lustroso pelaje... Dorado. Y el dragón blanco se cepilla la piel con una esponja suave. Me mira directamente y se burla. Opsha. Eh... Este chico me está mirando un poco raro. Entonces... ¿Ustedes realmente trotaron hasta aquí solos? ¿O Mitsuru simplemente los obligó a hacerlo? Ah... Sí, él lo hizo. ¿Cómo supiste? Eh... Mitsuru le encanta hacerle eso a todos. Dice que... Entrena la resistencia y hace que algunos días... Sean un poco más... Llevaderos. Esa es la razón... Esa es una de las razones por la cual está en el equipo. Él es el más versátil en movimiento. Y puede permanecer dentro de la cancha durante horas. Es una muy buena compensación en su falta de corpulencia. Ah... Entro en el suelo mojado. Mi piel hace unos ruidos sordos... Ah... En la humedad con cada paso que doy... Detrás de la espalda... Tonificada de Sion. Giro la perilla y el agua fría me hace retroceder por un momento. ¿Fría? Sí. Él ría. Igual no se está mostrando nada, pero... Salgamos del baño antes de quitarla. Mmm... Me preparo y doy una... Un paso adelante, dejando que el frío abrace... Me abrace... Abrace todo mi cuerpo. Ah... Tomo el jabón de aspecto ya usado... Que probablemente se cayó al suelo varias veces. Me enjabono... Y trato de llevar mis manos a la espalda. No... 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 No me va a decir que ahora el otro le va... ¿Necesitas ayuda para frotarte la espalda? Eh... Sí... No soy muy flexible. Él entra a mi cubículo y toma el jabón. Luego comienza a frotarme la espalda. Sus manos se mueven a lo largo de mi pelaje. Arrastrándolo suavemente. Tiene una vibra bastante gentil. Eso lo está pensando Philly. ¿Qué tal aquí? Él mueve... Él se mueve a los lados de mi pecho. Luego lo desliza hacia mis caderas... Acercándose a mi... Oh no, 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 no... Bueno, yo sabía que eso iba a pasar en el momento... Bueno... Luego... Luego la desliza hacia mis caderas... Acercándose a mi trasero. Eh... He... Él aparta la mano. Ufff... Ah... ¿Alguien se dejó llevar demasiado? Dice Shiron. Métete en tus propios asuntos. Giro y veo a Sion cubriéndose su entrepierna. Ah... El estómago del oso se agita mientras se ríe. Eh... Debería volver a... 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 A bañarme. O sea... Sion como que se excitó a lavar a Philly. El... Me vuelve jabón con una mano... Con una mano... Mientras que la otra trata de cubrir su... Salchicha... Que se asoma. Gracias. Ah, eso se siente bien. Sí, aunque me vendría bien otra duicha más tarde. Oh... Por supuesto que sí. So... Entonces... ¿Hacia dónde vamos para comer? Ah... Pienso que a Burger King. Ah... Amigo... Este... Ese sitio es basura. ¿Qué hay del castillo negro? Está un poco lejos. Te perdiste la práctica, amigo. ¿Dónde estabas? Ah... Estaba en el baño. Tenía... Ah... Ya puedo quitar la censura. Tenía... Estreñimiento. No deberías que... Haber bebido demasiado café antes. Bueno... Vamos... A salir a almorzar ahora. Genial. ¿De acuerdo? No, y es tigre blanco. No, no, no. Esto... Esto huele a... Bueno, pero es que el filo y ludos que tienen. Es como que... Porque... Sí, como que sí tienen algo. Pero... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Escuche Castillo Negro. Me encanta la comida allí. Está lejos. Ah... Tomaremos mi paseo, según dice el traductor. ¿Qué tal? ¿Qué tal suena eso? Mmm... De acuerdo. Voy a llamar... ¿Una escopeta? Vamos, Phil. Ah... ¿Te sientes bien ahora, Zeta? Ah, sí. Ja, 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 ja. Rápido. Ah... ¿Quieres tomar el asiento delantero? Ah, carro. ¡Ey! Yo dije que yo lo quería primero. Él se acercó al asiento primero. ¿Estás bromeando? Uy, el tigre va con todas hacia Phil. El grupo se... Se apretujó en la parte de atrás y Mitsuru quedó sentado en el regazo de Rai. Debería traer mi propio vehículo la próxima vez. Deberías. Mitsuru gruña mientras encuentra una posición más cómoda. ¿Estás bien allí atrás? Sí... Muy bien. Esto se está poniendo muy aburrido. Ese es... Ese es... Mierda. Oh, Dios. Él se estira. Ah, lo juro. Tomaré una escopeta. Después de esto no entiendo. Claro. Eh... Es... Tú y yo... Ah... Más tarde. Bien. ¿Son sus amigos? Ese debe de ser el equipo de baloncesto del que estaba hablando. No... Leo. Actualización. Philio está aquí. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí? Él y sus amigos están comiendo aquí. O van a comer aquí. No le quites el ojo encima ni por un segundo. Sí, sí. Ah... Ray, ¿puedes traerme un combo de carne? Lo de siempre. Ah... ¿vas a algún lugar? Hay algo que tengo que conseguir en esa tienda de hardware. ¿De acuerdo? Él ha estado actuando un poco extraño últimamente. Simplemente está ocupado. Vamos. Ah... ¿Qué van a comprar? Eh... Les pediré... Yo pediré para ahorrar tiempo. Yo quiero un... Dobre... Un doble. No sé qué. Ah... ¿Dobre queso? No sé. ¿Tú qué quieres, Ray? Dos órdenes de... Ah... Cosas de pollo. Ah... Me giro y escaneo el área. Ah... Eh... Debo de haber tropezado. Finalmente algo de acción. Ah... Mis piernas me están matando. Eh... Los arbustos susurran cuando me muevo. Y él se gira bruscamente hacia mi dirección. Uff. Ah... ¿De verdad que te lo encontraste antes? Eh... Nos subimos a... A su... Carro. Eh... Estábamos haciendo... Autostop. Eh... Filio también estaba ahí. Ya veo. Aquí. Eh... Eh... Observó al zorro mientras... Le entrega al hombre una pequeña tarjeta blanca. Un anillo dorado. Después de años de búsqueda finalmente tenemos una pista. Me aseguraré de organizar una pequeña fiesta más tarde en casa. Ah... Eh... Es... Es todo un honor, jefe. Ah... Está bien, me tengo que ir. No quiero que él tenga ninguna sospecha. De acuerdo. Eso tiene muchas calorías. No... Es que el ex... El exceso de... Calorías son absorbidas. ¿De qué me partí? No mucho. Solo estamos esperando la comida. Genial. ¿Estás bien, me? Sí, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Ah... Porque te estás yendo... Mucho. Ah... Casi nunca has dejado pasar una práctica. Ah... Es eso. Es solo trabajo, ¿sabes? Eh... Y unos... Trabajos, encargos que tengo para algunas clases la próxima semana. Ah... Filio... Él se... Tiene... Y... Duda es su primera palabra. No, nada. Olvídalo. Oye, se olvidaron de Ludus. Ludus se quedó por allá. En la universidad. Mierda. Eh... Filio sabe... Sobre esto. Vuelvo corriendo al coche. Eh... ¿Qué hay de...? ¿Qué ha pasado? Uno de los amigos de baloncesto de Filio trabaja para ese panda rojo. ¿Qué? Ah... Lo digo en serio. Los espía a los dos en un callejón. Ambos estaban intercambiándose en algo. No dieron muchos detalles, pero... El amigo de Filio tenía una pequeña tarjeta... Comercial... Que le dio a ese hombre. ¿Tú reconoces alguna empresa que tenga un anillo de oro como logotipo? Mmm... No, no creo. Hmm... Te llamaré... Regreso... Tengo que seguir a este chico. El teléfono suena. Shane... Ah... ¿Puedes recoger a Tim en la escuela, jefe? ¿Seguro los exámenes ya terminarán? Ah... Ah... No realmente. Los otros... Eh... Temas son mañana. Ah... De acuerdo. ¿Has terminado tú también? Sí, pero... Voy a pasar el rato con el equipo. Ah... Conseguiré un... Uber a casa. O iré en Uber a casa. Ah... Cuéntame más sobre tu juego cuando llegues a casa, de acuerdo. Lo haré, jefe. Listo. Dejémoslo hasta acá. No sé cuánto falta. Pero dejémoslo hasta acá. Y la siguiente parte, pues... Yo creo que la siguiente parte... Son normalmente tres partes, la actualización. Entonces, yo creo que ya la siguiente parte es la final. Espero. En fin, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte y no siendo más. Chao, chao.